Hola gente linda, como anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a traer un nuevo video tutorial para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante el día de hoy vamos a terminar ya de ver todas las 6 partes completas que les enseñe en este video que les aconsejo aquí arriba vamos a hacerlo todo completo para que vean como es el conjunto ya con la caja manejando con todas las 6 partes completas cuáles son estas 6 partes? volante, caja de cambio, pedales, direccionales, freno de mano y espejos bueno gente entonces vamos a comenzar vamos a hacer la grabación a doble cámara así como les gusta a ustedes uno en los pedales y otro pues mirando como las direccionales, mirando la caja y lo que yo voy haciendo listo aquí pues obviamente les pondré algunos subtítulos como por ejemplo cuando deben de mirar espejos recuerden que los espejos se miran siempre que cambiamos de carril o bueno a veces para sesionarnos que no venga nadie detrás cuando vamos a girar o cosas así, listo? más que todo cuando nos cambiamos de carril al ir de frente yo sé ya no me van a decir que al parquear que es que les dije mal el video no, solamente estoy hablando de andar de frente cuando sea el momento de yo explicarles reverso obviamente pues ya les diré pues los procesos del espejo, ok? bueno entonces vamos a empezar bueno entonces sin más preámbulos vamos a empezar con el ejercicio lo primero es bueno prender el carro recuerden que para prender el carro lo pueden prender tanto en neutro sin el clutch neutro sin el clutch y giran la llave o en primera pero siempre y cuando metan el clutch y lo bueno de prender el carro en primera con el clutch hundido a claro es que pues es más rápido porque ya solamente lo prenden y sueltan el clutch despacio y salimos de una vez avanzando prendemos, giramos la llave hacia el motor para prender luego quitamos el freno de mano recuerden que para quitar el freno de mano es solamente subir un poquito hacer un poquito de presión hacia arriba hundir botón del freno de mano y bajar el freno de mano le damos un punto de aceleración al carro y empiezo a sacar el clutch suavemente una vez el carro me avanza ahí me empezó a avanzar le hago la pausa en el clutch y espero unos 3-4 segundos a que el carro coja fuerza y lo termino de soltar el clutch recuerden todo ese proceso con el acelerador sostenido aquí miramos espejo, miro espejo central espejo lateral bajo el direccional vigilo que no venga nadie y listo aquí el lateral que vigile obviamente fue el espejo izquierdo porque me iba a cambiar al carril izquierdo y bajé el direccional una vez me cambio al carril quito el direccional vamos derecho suavemente recuerden que vamos en una calle residencial el límite de los 10-30 km por en una calle residencial vamos aquí a bajar el direccional y como giro a la izquierda tengo que tener mucha precaución si llega a venir alguien tengo que parar automáticamente porque yo soy el del pare siempre el que gira a la izquierda tiene el pare automáticamente pero como no viene nadie pues aprovecho quito la precaución la precaución es como poner los pies sobre el clutch y el freno sin hundir porque si no pues solamente nos detendríamos sin necesidad o pues si viene el carro y si lo hundimos los dos pedales quedamos pagando reductores los pasamos muy despacio ya el próximo video que se viene ya será sobre como pasar un reductor de velocidad vamos derecho pero pues por ahora estamos mirando las seis partes completas todo manejando vamos acelerando y si ustedes se dan cuenta el carro está sonando más duro ya ganamos un poco de velocidad es hora de pasar a segunda suelto el acelerador clutch al fondo segunda suelto el clutch despacito y una vez termine de soltar el clutch vuelvo al acelerador bajamos direccional porque vamos a la izquierda y lo mismo como voy a girar en un o a la izquierda tengo el par automáticamente vigilo que no venga nadie pero pues como no viene nadie entonces voy aprovechando y volviendo al acelerador aquí vamos a hacer una excepción y es siempre que ya vayamos en un cambio más alto que no sea primera no segunda de segunda para arriba vemos una curva en la mitad de la curva más o menos regresamos muy suavemente al acelerador para que el carro no se nos vaya a quedar porque es que como en los cambios superiores tiene menos fuerza en segunda tiene menos fuerza que primera por ejemplo y si dejamos de acelerar mucho tiempo en la curva de pronto se nos va a apagar el carro listo se queda sin fuerza y se apaga bueno aquí vamos a cambiar el carro de la derecha subimos direccional miro espejo central primero luego espejo de la derecha pero me aseguro que no venga nadie puedo cambiarme y bueno dejo el direccional puesto por lo que voy a girar hago la precaución en la curva y una vez ya aquí ya voy saliendo la curva voy acelerando muy suavemente de verdad meten el acelerador lo más pasito que puedan solamente para que el carro no se vaya a quedar sin fuerza y se les apague listo muy pasito porque se aceleran muy duro y ya se va a encontrar el andén vamos derecho aquí vamos a girar subimos direccional tenemos pare ahí está el pare entonces llego con precaución pero aquí como tenemos el pare para tener más precaución frenamos del todo miramos a la izquierda miramos a la derecha no viene nadie recuerden que para frenar ese clutch al fondo y frené y para arrancar pues le doy punto de aceleración y me voy a salir 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 sale clutch ahí me empezó a avanzar el carro entonces le hago pausa en el clutch mientras voy girando se pueden hacer las dos cuadras al tiempo enderezco y ya una vez enderezca pues le quito le retiro el pie del clutch para ir avanzando recuerden no pueden ir con el clutch ahí como medio pulsado porque se les quema el embrague o el clutch como le quieran llamar y aquí bueno ya vamos a llegar aquí a la esquinita nos orillamos tan miramos punta del carro punta del andén los pegamos bueno ahí terminamos de llegar a la esquina disculpen si se cortó ya llegando ustedes saben igual eso lo expliqué en los videos anteriores solamente era clutch freno y pues vigilar que el carro quedara bien pegado al andéncito ustedes lo van acercando entonces saben que la práctica va haciendo al maestro no crean que van a ser Michael Chumagen en la primera en el primer intento que lo hagan obviamente tendrán algunos errores se les podrá apagar el carro de pronto en una curva la toman muy abierta o algo así pero saben que es lo importante que lo vayan practicando y lo vayan ensayando cosa que vayan mejorando sus tácticas al volante ustedes saben practicar es lo que los va a mejorar ¿listo? obviamente lo tienen que hacer con mucha precaución no van a salir como unos locos a causar un accidente o a estrellarse pero bueno y pues para los que ya tienen su pase y tomaron su curso pero pues obviamente muchas veces que uno toma un curso los profesores no les sabrán no explicar bien entonces porque me ha pasado que me han llegado alumnos que ya habían tomado un curso antes y no les subieron explicar bien entonces por eso lo digo entonces pues es para ustedes este video para que le pierdan el miedo al volante y vean las diferentes tácticas si no entendieron algo o algo se le hizo como muy avanzado dijeron como ¡ish! pasó muy rápido por este punto y no lo entendí bien miren mi canal miren los demás videos que les dejaré la lista de reproducción o pues se meten y ponen las listas de reproducción de mi canal o ponen mis videos y ahí está el demás contenido y de todas las partes que les explique espejos volante pedales caja de cambios direccionales y freno de mano todo quedó todo está en mi canal listo entonces no se preocupen todas las partes están bien explicadas en mi canal espero que si este video les gustó me regalen un like se suscriban a mi contenido si les quedó interesando más contenido porque lo que se viene es le enseñaré a andar en calles de barrio le enseñaré a andar en avenidas en autopistas le enseñaré cómo pasar un reductor cómo pasar un semáforo bueno y los videos que ustedes más querrán me imagino cómo parquearse cómo subir cómo arrancar en loma y se vienen muchos más videos consejos cómo ahorrar gasolina entonces suscríbanse a mi canal miren los demás videos subo contenido todos los domingos espero les haya gustado mi video compartan y comenten este video comenten algo que quieran ustedes que yo les haga de video un video especial para ustedes así como ya varios suscriptores me los han pedido yo voy en orden mirando sus peticiones y los quiero eso sería todo por hoy bye chao yo voy en orden Gracias.